Maza acoge durante esta semana la 31ª edición del curso de microcirugía de la mano. Alrededor de 90 profesionales se han dado cita para analizar y repasar las patologías y técnicas más frecuentes en esta extremidad superior. Entre los alumnos, todos ellos buscan completar su formación. Verdaderamente un salto cualitativo, porque estas técnicas de microcirugía permiten hacer reimplantes de miembros amputados, de dedos, que si no las dominas no son posibles. Sin ninguna duda es el mejor curso en España. Para poder aprender a suturar bien esos nervios, la importancia que tienen, para eso están este tipo de cursos, este tipo de prácticas, para no tener que hacerlo directamente sobre personal, sino que poder hacerlo primero aquí y luego ya una vez que se saca, pues lo hacemos en la urgencia. Sin la teoría no puedes hacer la práctica y si no haces práctica es como si no hubiese hecho nada. Los alumnos han podido conocer los últimos avances en microcirugía, una técnica que debe aplicarse en cualquier operación de mano. Es tan importante como que no se debe operar, ninguno debe operar una mano sin microcirugía. El concepto de cuando yo acabé la carrera, que no se conocía lo que era la microcirugía, eso es obsoleto ya, en la actualidad una mano, un nervio, un tendón de una mano, un tendón de un dedo, no se debe realizar, aunque se ha hecho muchas veces sin microcirugía, pero para obtener un gran resultado hace falta aplicar las técnicas microcirúrgicas a todo lo que sea a mano. La teoría y la práctica forman parte de estas jornadas, aunque sin duda el curso práctico sigue siendo uno de los aspectos más importantes. Se aplican las técnicas microcirúrgicas en el animal de experimentación para poder desarrollarlas luego en el ser humano, que eso lleva a una curva de aprendizaje muy elevada y es necesario hacerlo en estas condiciones, y no sería una locura meterse a hacer microcirugía sin tener nociones básicas directamente en las personas. La cita, que se ha consolidado como un referente médico, concluye este viernes con uno de los puntos diferenciales del curso, que se centrará en la sutura laterolateral.